El presidente municipal, José Luis Márquez Martínez, calificó como positiva la respuesta de los ciudadanos, empresarios, docentes y alumnos que participaron en el Simulacro Nacional 2022. Agregó que tras el sismo presentado esta tarde de 7.7 con Epicentro en Michoacán, en el municipio no se presentaron afectaciones que lamentar. El día de hoy se está llevando a cabo el Simulacro Nacional 2022 con hipótesis de sismo con magnitud de 8.1, localizado en las costas de Michoacán y Guerrero, a 42 kilómetros al noroeste de la mira Michoacán, con una profundidad de 16 kilómetros, con la finalidad de reforzar la cultura de prevención en materia de protección civil en respuesta de autoridades, servidores públicos, ciudadanía, ante una emergencia. Lo más importante es que por primera vez en Zacatlán están participando 51 inmuebles registrados en la página del gobierno federal y 13 del ayuntamiento municipal. Es la primera vez que participan las instituciones educativas y empresas del municipio de Zacatlán, lo cual merece un reconocimiento primero a las instituciones educativas y a los dueños de diferentes empresas de Zacatlán, ya que con esto podemos lograr una mejor participación de la sociedad civil y de las instituciones educativas. Sí, a las 13.05 se suscitó un sismo con epicentro en las costas de Michoacán, siendo perceptible en la Ciudad de México, en Puebla y en Guerrero y en Michoacán. Aquí en Zacatlán no se ha tenido ningún reporte, ya se activaron las brigadas, se revisaron las instalaciones y ahorita vamos a proceder a checar el camino a San Miguel, que tenemos ahí un paso de deslizamiento del cerro. Estamos ya en comunicación y en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal y estamos monitoreando constantemente, si es que va a haber alguna réplica, los puntos críticos del municipio.